¡Dale! ¿Cómo anda? ¿Puedo hacer un comentario? Me sumo a lo que decía recién tu compañero Toni, muy primaveresco el tono, ¿eh? ¿Estamos en septiembre? ¿Cómo es el tema? Sí, me lo piden en el trabajo, no quería nombrar ningún familiar, pero sí en el trabajo me lo están pidiendo. Y encima dice que trabaja, Yuricín, ¿lo escuchó? Está contento. Acá también igualmente, tenemos uno en remera, el otro en camisa, y yo diría primaveral más que primaveresco. Sí, está bien. Ahí lo corrige. Me gustan igual los reidores que arrancaron serios. Claro, arrancamos parándolos ante nosotros. Está bien el tema. Bien Toni ahí queriéndote desaparecer entre las cortinas. Después cuando te veas, salen tus brazos y tu cabeza, nada más. Está bien, perfecto. Así es la idea. Las manos mágicas de Antonio Sanz. Bueno, muy bien. Me faltan los guantes blancos, nada más. Perfecto. Toni, ¿cómo está la temperatura? Yo perfecto. ¿Estás bien? 36. Ah, bien, perfecto. No, por la duda no me asustes. Con tantas fiebres porcinas que hay por todos lados, viste que ahora en México parece que... Parece, no. No hay tribuna, no va gente a ver los partidos. Se están suspendiendo lo que es la Copa Libertadores. Un bolonqui terrible. No sé cómo van a solucionarlo. Los jugadores se quieren contagiar la gripe. Un antifútbol total. Un jugadorazo... Completamente antifútbol. A ver, corregime, sino Reynoso. Héctor Reynoso, del Chivas. Héctor Reynoso, está. Si ya con ese nombre... A Penco, a ver si a uno de los reidores me corrige el nombre. Penco, el argentino que juega en el Everton. Sebastián. Sebastián Penco. Sebastián Penco. Este... No, dos fenómenos. Un fenómeno tirándole el aliento, el mexicano, ¿no? Al pobre Penco, que tenía que recibir el aliento del mexicano. Fue innovador. Fue innovador. Te voy a dejar la gripe porcina, debe decir. Claro, fue un jugador distinto. Cuando hizo eso. En la cancha, no creo, no gravitó mucho. Sí. No, pero fue un jugador distinto. Es pro fútbol. O sea, con todo el lío y todo el problema que están teniendo, sobre todo los mexicanos, de que no los van a dejar viajar, que les poseen los partidos, aprovechan y cuando viajan hacen esas cosas. ¿Para dónde son a jugar los partidos? Este... Te mencionaba Bogotá. En el patio de la casa de alguno, me parece, pues. Debido a todo el problema este, no está nada definido, no hay nada definido. El Chavo ofreció el barril, me dijo, acá Nico. Limpito está el Chavo, no debe tener nada de pandemia, seguramente, ¿no? Un poquito de hambre tenía el Chavo. Ahora, técnico de Paraguay había mencionado que habían venido a jugar aquí con... No, habían ido a jugar a Paraguay, perdón, con dengue. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el problema de ir a jugar con gripe porcina? Claro. O traer 30 mexicanos para acá. Claro. ¿Cuál es la diferencia? No, lo bueno es que no mezclamos todos y no importa que se empate. Muchos, si no les importa está el programa, ¿eh? No, sí. Ah, no, está nuestro. Está serio, está serio. No, no, pensé que se pusieron a debatir entre ustedes sobre el tema de la gripe porcina. Igual, vi el otro día el tema del partido Pachuca contra Jaguares. Muy interesante ver los goles, cómo se gritaban de a uno. O sea, todos gritaban uno solo y uno solo. Claro, sí, no. No van a juntar... No, no, que pareció un partido de la D. No van a juntar los goles para gripe porcina. No, no, que pareció un partido de la D Argentina muy interesante tuvo. Claro, pero acá en Argentina también los goles se gritaban de a uno. Sí, sí. Primero el primero, después el segundo. Sí, sí. Siguiendo con lo que es fútbol, que nos gusta bastante, que además tenemos unas fotos espectaculares, Toni. Se jugó el Real Madrid, Barcelona. Se jugó, jugó el Barcelona. Se jugó el Barcelona. Se jugó el Barcelona. Real Madrid intentó. Sí. No, no. Fue una sombra. Fue el falso Madrid. Sí, intentó. Sí, pero igual lo peor de todo es que estaba ahí nomás, que si ganaba quedaba un punto si no me equivoco. Y pierde catastróficamente. Y ahora ya está, ya fue. No perdamos más tiempo, Toni. Veamos las mejores imágenes del partido de lo que fue el Real Madrid-Barcelona. ¿Te parece? Ahí está. Ahí observamos a Lionel Messi y la figura del partido. Sin duda. Coincidimos todos, ¿no? Un poco, sí, por supuesto. Las figuras, con duda, acompañado de Henry. Esto no convirtió. Pero ayudó al equipo. Junto a Iniesta y Xavi creo que son los mejores. Sí, ayudó al equipo. Perdón. Y la defensa del Real Madrid. Qué bien que jugaba. Qué bien. Una maravilla. ¿Permite el espectáculo deportivo, muchachos? Claro. Una maravilla. Ustedes hablan mucho del Barcelona, pero el Real Madrid tiene su mérito también, muchachos. Claro. El Real Madrid jugaba bien. Capaz que estaría 0 a 0, aburrido. Claro. Cambacista y gole de un lado. Dos a uno. Y después no sé si Nunes y Xavi no se podrán ver o uno o dos. El tercer gol del partido. Ellos son machos. Ellos querían levantar un partido en serio. Iban dos a uno. No. Yo quería levantar un 3 a uno. Dijeron. Le ganaron la pelota a Messi. Claro. Y después cambiaban 6 a 2 y dijeron lo levantamos. La próxima rueda lo levantamos. Claro. Y cuando iban dos a tres, le damos ventaja para ver si se pone un poquito más lejos. Dos a cuatro. Claro. Y ahí ya dos a cuatro. Querían levantar a los machos. Sergio Ramos y le levanté. Sí, está bien. Y faltaba Guti. Lo que pasa es que el Real Madrid no sabía que era por tiempo. Pensaron que era a 10 goles el partido. Cuando se le acabó, llegaron a 90. ¿Cómo? Y encima defendía a Heinze. Y a mí me gustó la ayuda de Toque, me dijo Toni. Toque los ayudó, le dijo esto pa' vos, este pa' vos. Y luego con los gols los ayudaba, me parece. Esto pa' vos. Esto pa' vos. Esto pa' mí. Así los ayudó porque no metió ningún gol nada, Toni. ¿Qué está pa' vos? No, no. Pero fue una buena ayuda. Fue la misma ayuda que tuvo Heinze en el Real Madrid. Seis goles. ¿Vos lo...? Ayudó a su arquero. Me lo... Quería que brille el arquero, entonces lo ayudó. Bueno, ¿qué más tienen, muchachos? Bueno, este... ¿Te imaginás un partido de rugby definiéndose por penales, Juli Sin? ¿Alguna vez viste algo así? Yo... Eso me lo imagino. Lo que me imagino es cómo van a los arqueros para taparlos. Con Sancor. Si, no, yo... Si, este... ¿No? Digo... Viste que... Me ocurrió. Fue la primera forma de que me ocurrió. Con Sancor. Si, si. Juan, 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 Juan. Sancor también podría ser. Pero viste que... Es un archivo, mirá vos. Viste que las H se podrían parar también ahí en el parante, lo que sería el travesaño. Un H minúscula podría ser también. Si. No, porque es largo. Para darle un poco más de ventaja al arquero, digo. Si, no... El problema para un chiste... Tiene un chiste más bobo que el mío. Está bien. Se lo dejamos. Se lo dejamos pasar. Eh... Bueno. Vamos antes de que nos reten. Partido. Lancester. Lancester, creo que lo digo bien. Versus Cardi. Esto está como el Pachuca Jaguarez. Semifinal de la Copa Heineken. Más complicado no puede estar esto. La Champions. La Champions. La Champions. La Champions del rugby. Si, si, si. Vamos a jugar. Como para que se entienda. Partido empatan. Van al suplementario. Partido. También empatan. Y ahí se define por conversión. Patean. Uno y uno. Cinco de un lado. Cinco del otro. Siguen pateando. Hasta que derra uno. Y queda afuera. Menos mal que no pateó Palermo. Pero lo hubiera anotado. Lo hubiera anotado. Yo creo que el problema... Creo que lo llamaron. Sonó el teléfono de Martín. Sí, le dije. Se acordaban de los penales en Colombia. Sí. Y dijeron, bueno, patear a que vos lo tirás para arriba. A ver, dame una manito Martín. Claro. Para mí el problema era de los árbitros. Que veían que la pelota era para arriba. Uno levantaba la bandera. El otro, ¿qué? Cobramos, dirían. La cuestión es que patearon como siete o ocho penales, se podría decir, hasta que erró uno. Y así se definió el partido, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque la verdad que yo nunca lo vi, por lo menos. Interesantísimo. Seguro Nico que sabe un montón de rugby y habrá visto algo así o podrá decirnos algo... No, Nico, pero vos tirando yo nunca lo vi. Nunca viste rugby. Sí, no, se notó. Claro. Claramente. Igual estuvo bueno el comentario de Nicolás. Interesantísimo. Haciendo la cortita, estaba mirando en la Offside.com el resumen de la fecha. Muy bien, Vélez. Muy bien, Vélez. Excelente. Y la próxima fecha contra Racing. Qué partido, ¿no? Qué partido. Gana Racing. Y no es la fecha completa. Gana Racing. ¿La fecha completa? Sí, me da. Empieza el viernes, Banff y Gimnasia de Jujuy. El mismo viernes a las 21-15, Tigre, Argentinos, Arsenal y Gimnasia, Vélez Racing, Colón San Martín, Central News, Godoy Cruz Independiente, San Lorenzo Boca, River Lanús y Estudiantes Huracán. Lindo partido. Interesante el de Vélez, es una prueba bastante complicada para... Gana Racing. Gana Racing. Dos a cero tranquilo. ¿Para vos? No, contentos los hinchas de Vélez que te estarán viendo. Seguramente van a ver. Vamos, Tony, un fenómeno. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, muchachos. Pero no tenés cuatro. Vos nos dijiste cómo sale. Empata uno a uno. Empata uno a uno. Bueno, Tony, esto ha sido todo por hoy. Un saludo a todos. A Pancho, la producción. A Daniel. A Nico, Javi. Muchachos. Hasta la próxima semana. ¿Será? Sí, hasta la próxima semana. Y bueno, mencionar nuevamente que esto lo pueden ver por tiquesporttv.com. El Esportivo una vez más. Hasta la próxima semana. Salud.